Buenas señoras y señores, aquí estamos probando el palo Schelfly y estamos en el centro comercial de aquí de Puerto Santa María y vamos a comprar sushi sushi, sushi o sushi, la mujer de suzo y mira, otra vez tenemos aquí a los clics, esta vez en un escaparate de un establecimiento que está cerrado, los clics a móvil vea, 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 vea que es cosa más bonita era un barco típico de Tonsalle por lo menos en las plantas que tenía, el de Tonsalle ahí las aspas traseras también están no sé si era el río Mississippi, no sé dónde era el río de Tonsalle y Hock, ¿no? Tonsalle y Hock, era su amigo, ¿no? o Tonsalle el hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, el rubio ese Tommy, no me acuerdo, Toby, no me acuerdo bueno, mira los indios, sus típicas canoas indias guruguru mira, mira, estoy probando el palito, ¿eh? por perdonarme los movimientos que tiene esto su zoom y su historia mira, mira el humo, mira, fíjate el humo fíjate el humo el humo del tren bueno después de esta pequeña tapita no muy bien enfocada, la verdad vamos a ir por el sucio vamos a ir por el sushi ahora el alentamiento por la izquierda vamos a ir por el sushi claro, claro y aquí están mis amigos, ¿sabes? si no quiere que eso ahora lo aborro a los dos, ¿sabes? pues he cogido infraganti infraganti con esa sonrisa no se puede esto borrar para las caras que me ponen por ahí aquí está el gato guruguru ¿eh? típico eso mira, mira ¿eh? con cara de felicidad bueno, y aquí está lo que estamos, señores la gran gama guruguru aquí la diferente los diferentes redondelitos de verdurita, salmóncete, atún, el queso mira, damame mira, damame el picor la de la casa vecina ahora es la primera vez que lo veo yo mira la mini brocheta esta de pollo yorturi o algo así yorturi brochetas de pollo yorturi mira y soza de langostino se llaman ellos y aquí ya surtidos navideños guruguru aquí está yo no voy a decir lo que ella pone cubamaki cubamaki ¿qué se dice? estamos aquí escogiendo uno medianamente bueno y medianamente bueno de precio mira es colorido esto con la cebolla esta frita están riquísimas salmóncito esto con el atún bueno es que yo no voy a hablar de lo que no sé mira aquí lo que hay mira esta con la hueva mira la hueva no sé yo a ver aquí lo pone aguacate estabilidad arroz azúcar vinagre arroz vinagre agua trigo gluten harina lo veo yo aquí las huevas ahí vienen los estabilizantes y tortes a gran escala aquí si nos gusta algo mentira porque hay de todo mira este con el aguacate el atún el quesito y hecho con eso yo sé que pica la salsa de esa rosita se pica no sé cómo se llama pero pica pica bueno hice una tapita de vídeo para probar palo estabilizado este palo shelfly como se llame un besito y perdonadme por esta grabación guruguru shankyo somash shukran shukran muchas gracias